¡Listo, fuego y batalla! ¡Ahí está la corrida, toda la matrilla, con la remada! ¡Se acaba la marcha! ¡El dolor empieza la vuelta! ¡El dolor empieza la vuelta! ¡No hay que estar! 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 ¡Ya venda, se va a quemar! ¡La manda salido toda la señora! ¡Venos, señoras y señores! ¡Venos, ayentro, me está de lejos! ¡Venos, ayentro, me está de lejos! ¡Y el saludo cordial para la Morapi! ¡Y el saludo cordial para la Morapi! ¡Y el saludo de los cinco! ¡Y esto me soporta a Morales! ¡Ahí está la jugada! ¡Listo de María Morales! ¡Ahí está! ¡Alega, bueno! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Listo a la chivita! ¡Empinéntose en el suelo! ¡No! ¡No! ¡No!